Buenas tardes a todos. En primer lugar, disculpad que no está Simona. En realidad, tenían que hacer la presentación Jordina y Simona, pero Simona por un problema de salud no puede estar. Entonces, hago ya una pequeña introducción y después explicar Jordina, todas las instalaciones, que es lo que venís a escuchar. Bueno, primero he elegido esta fotografía por el título de Ruralidades Entretejidas. A mí me gusta mucho porque es un fajo de palmito y entonces lo que hacían los artesanos tradicionales es ligar el fajo también con una especie de entretejer, para decirlo de alguna forma, que se llamaba sogay. Bueno, aquí el marco teórico lo que haré será pasármelo, porque realmente tenemos muy poco tiempo, y también cogiendo un poco la idea de lo que decían antes de las palabras. Aquí realmente lo que es importante es el inmaterial, lo sensorial, lo invisible, aparte de lo material. Pero también es cierto que se abusa a veces de todos estos términos. Yo lo que explicaré un poco es que hacemos instalaciones desde el museo, pero hacemos instalaciones básicamente al aire libre. Y por eso, cuando desde el Ministerio nos propusieron este proyecto, pensamos que lo podíamos hacer bien. Entonces, explicaré el proyecto que va desde 2010 a 2022 en diferentes instalaciones del aire libre y después hablaré de Jordina, Simón, el punto de encuentro, que el punto de encuentro es la feria de las fibras vegetales, donde se conocen ellas, y después, sobre todo, también una instalación que hicieron conjuntamente. Bueno, aquí aparece todo lo que decimos antes de lo sensorial, de lo inmaterial, de lo intangible. Aquí son proyectos que se hacían, espero que se vuelvan a hacer, en el 2025, en el exterior, y se trabajaban con fibras vegetales y se hacían instalaciones. Este es el Rafa, aquí en la piscina. Otro que era el Jardín Tejido. Si os dais cuenta, aquí lo que se utiliza son cañas, se utiliza olivo, porque nosotros estamos en una zona de mucho olivo y también mimbre. Aquí, en el 2014, lo que sí que tuvo una carga, fue importante todo lo que era la tradición de los molinos, porque es una sala donde hay una plaza donde había un molino y se inspiraron esta vez con las molas de molino. Un proyecto en que participó también Simón Simón, que lo explicaría perfectamente, era hacer unas campanas, pero previamente se había hecho un trabajo de sonoro en que la gente había explicado sus sueños. Entonces, entraba dentro de las campanas y la gente podía oír los sueños diferentes de las diferentes personas del pueblo. Otro, en el 2016, el poncho de Ramón, aquí trabajamos con castaño. Este fue un poco más difícil porque no estábamos acostumbrados. La caña, pensad que la caña realmente es importante aquí. Afuera tenemos a Floren, uno de los últimos cañeceros de la zona, del Pinel. Y además hay mucha y está un poco protegida, pero no tan protegida como el Palmito. En el 2017 salieron a la luz unas pinturas rupestres y fueron las pinturas rupestres las que servieron de inspiración para estos murales, con las cestas, con los arcos. En el 2019 fue Klaus Tietze, un artista cestero alemán que se inspiró con Gaudí. Estas son bien bonitas porque es una mezcla de cemento y mimbre. El huerto sonoro en el 2021. Y en el 2022 cerramos el proyecto con este que se llama Oliver Stone, que produjo un poco de gracia el nombre. Es una chica, la lore alemana y la francesa Valleby. Y que hicieron como... Ellos pensaban que los huesos de los olivos eran como piedras. Bueno, Jordina Bravo y Simón Simón. Aquí tenemos a Jordina. Y el punto de encuentro y un punto importante, y que la mayoría de vosotros, si sois de la zona, conocéis, es la Feria de las Cibres Vegetales, es una feria internacional que este año ya tiene 21 años que la hacemos. Y Jordina ha venido diferentes años y este año vuelve. Y la Simón con todo lo que es el esparto. Otro punto de encuentro importantísimo fue la exposición Esparto Diseño Rural, que a partir de una investigación que hizo Simón, y también otras que hicimos en el propio museo, hicimos una exposición, unas exposiciones temporales, que duran un año, que son de producción propia, y se inauguró en noviembre del 2022. Y aquí fue donde trabajaron conjuntamente Simón y Jordina, haciendo esta instalación de Esparto. Y ahora ya, Jordina. Bueno, soy Jordina, junto con Simón, que no ha podido venir. Hemos hecho las instalaciones de los escenarios. Os leo un pequeño texto que había en el tríptico de presentación. Dice, son bodegones de piezas utilitarias del Museu de la Pauma, realizadas en diferentes fibras vegetales, que dentro de su aparente sencillez, esconden una gran riqueza de saberes, conocimientos de las manos y de la memoria que deberían estar presentes al imaginar un futuro sostenible. Intervención escenográfica a cargo de Jordina y Simón Simón, con piezas del Museu de la Pauma. Ambas trabajaban con fibras vegetales desde enfoques diferentes, que conjuntamente se entremezclan de una manera poética. Viven en el entorno rural, cuya inspiración y energía transforman en un lenguaje propio. Tienen una amplia experiencia en el arte, el diseño y la artesanía contemporánea. Y bueno, ahora iré pasando las fotografías de las instalaciones y explicando un poco. Esto es la instalación que había en el hall del auditorio, que son unas piezas que se llaman sarias, y que se ponían encima de los animales, de los burros o de los machos, para transportar, en catalán se dice el fato, que era comida, la cosecha o la leña. Y había de diferentes tamaños, bueno, había tres tamaños, dependiendo del animal, como era de más grande o más pequeño. Y la utilizaban, sobre todo, familias que no tenían carro. Y también, cuando el carro no podía llegar a según qué sitio, pues se utilizaba esto para llevarlo con el animal. Y después hay el cabás, que, bueno, depende de la medida, tenía diferentes utilidades. Al lado está la Mónica, una artesana que trabaja con el mimbre, con una cortina que creó para una exposición de cortinas. Y está inspirada en las cortinas de tubos de plásticos, estas que hemos visto toda la vida nosotros. Pues está inspirada en esto, pero está hecha con mimbre y con fibras. Fibra de algodón, fibra de lino. Y bueno. Aquí veis el animal, el burro, con la saria. Es una foto de 1928 en la senia. Aquí veis mujeres confeccionando las sarias. Era una pieza muy dura de trabajar. La hacían siempre ellas, aunque a veces había algún hombre que las ayudaba para, bueno, porque era muy duro, pero prácticamente lo hacían siempre ellas. ¿Eh, Pepa? Que era un trabajo de... Sí, sí, era un trabajo casi exclusivamente femenino. Incluso había unas señoras que estaban especializadas en coser saria y siempre dicen que era el trabajo más duro, porque lo que hacían era, cuando se levantaban, se ponían una faja, se ponían una especie de protección aquí, porque, claro, porque pasaban todo el día haciendo exclusivamente, enclavando, no sé si se dice enclavando, la aguja en la pleita, ¿no? Y entonces sí que era uno de los trabajos más pesados. Aquí esta es la instalación que hicimos en la sala grande del auditorio. Son dos piezas que cada una, bueno, del GLOT, cada una de ellas ganó un premio. Una es un yit, una cama, y la otra son tamburetes que se pueden poner cuando están rectos, aquí se ven para que se vea bien el trabajo de la ENEA, pero se pueden poner en redondo, se pueden poner en espiral, hay muchas maneras de... es una pieza muy original. Y aquí está, bueno, aquí hay el Arturo Gisbert con las típicas sillas de ENEA. Un poco también lo que hemos intentado es presentar las instalaciones como una instalación artística, pero que también con fotografías históricas para que se vea el peso etnográfico tanto del uso como de la elaboración de las diferentes piezas. Aquí veis las piezas. Y aquí está él, el Joan Klopp, cosechando de su tierra. Esto es la instalación que hicimos en la sala pequeña del auditorio, que hay una cortina que está hecha con palmito y que está hecha con... Esto es lo que se utiliza para hacer los capazos, pero aquí hay unas pequeñitas que se desechan, que no sirven, y la utilizaron para hacer esta cortina. Y las piezas son capazos que cada uno... Depende de la medida, cada uno sirve para una cosa, para naranjas, ¿eh? Pepa, que cada uno sirve para... Sí, sí, sí. Esto depende de lo grande que son los capazos, depende de lo que se pone dentro, por decirlo de alguna forma. En un extremo tenemos los más pequeños, que son para la tierra, de cinco brases, que brases es lo que cabe de un extremo a otro, y en el otro extremo tenemos para las hogarrobas, porque las hogarrobas no pesaban, no pesan tradicionalmente, cuando se recogían era muy fácil transportarlas. O sea, toda esta idea de que el mundo tradicional, el diseño ha existido siempre, no es una cosa del siglo XIX o del siglo XX. Y las artesanas que lo hicieron son la Magda Armengol y la Cinta Subirats, que son unas artesanas del Mas de Barberans. Y aquí es esta instalación, que veis en primer plano en la foto, que no estamos nosotras, es una cesta para guardar claveles y transportarlos, que está hecha de caña y de mimbre. Y no, aquí... Bueno, tenemos... Ay, espera. Voy a pasar. Esta es la cesta de caña y de mimbre. Aquí está el autor de la cesta. El Paco Trepat es un artesano de Lleida y que a veces comenta que él ha hecho centenares de cestas para los claveles, para el maresme. Si os dais cuenta, es una cesta muy grande, un poco aplicando la lógica anterior. Es decir, cuando lo que pones dentro no pesa, las piezas pueden ser muy grandes. Es lógica pura y dura, ¿no? Pero no les tengo que explicar. Y entonces, si os dais cuenta, tienen diferentes asas para que se pueda transportar por diferentes personas. También, volviendo un poco a cómo hemos montado la presentación, lo que teníamos muchas ganas es que salieran las artistas, pero que también salieran todos los artesanos y artesanas, con nombre y apellidos también. Y bueno, anteriormente... Quizás tenemos que... Bueno, lo que quería explicar es estas piezas... Sí, la pieza esta grande es para poner las olivas cuando están plegadas, no sé cómo... Podemos recuperar. Bueno, cuando recién cogidas del suelo las ponían aquí y los niños y las mujeres mayores, o las personas mayores que había ido en casa, que eran gente no productiva, las limpiaba de las piedras y de las hojas. A ver, si lo hago bien. Ah, perfecto. Muy bien. Vale. Porque es una pieza que activa mucha memoria, porque mucha gente de aquí la usaban y era como también es bonita la fotografía, pero también es bonito el aspecto social, es decir, los niños y la gente mayor lo que hacían era sentarse e ir desechando las piedrecitas que no caían por el porgador. Y tienen una cierta gracia. Esta pieza. Entonces, aquí también tenemos una fotografía de Mariano Jové, del 1977, del Regués, que aquí veis la silla con los cordeles. Y es como se hacía siempre. Se ponía así para que la... Y lo hacían normalmente los niños cuando salían de la escuela, antes de ir a jugar. Está documentado en toda la generación de los 50, en los 60 y no. Y lo ponían así porque así las señoras los eran mucho más fáciles y cosían mucho más rápido. O sea, que esta idea de la artesanía como algo bucólico y como... Realmente no era así. Se ven las tiras de llata, ¿veis? Que también las tenemos aquí a Jordina. Y bueno, ya está. Entonces... Vale. Muchas gracias. 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 Gracias.